El doctor Rogelio Cali, nosotros estamos en la dirección de epidemiología aquí en el Ciprosa. Y el tema que nos trae aquí es el fallecimiento de varios médicos que trabajan en un sanatorio privado de aquí de la capital tucumana. Esto ocurrió en las últimas horas, los últimos casos ocurrieron en las últimas horas, entre anoche y las primeras horas de hoy. Y vamos a hablar con el doctor Rogelio Cali, que es el director de epidemiología de la provincia. Doctor, gracias por este tiempo. Buen día. Sí, buenos días. Es un solo fallecido. Es un solo fallecido. Es un solo fallecido. Teníamos entendido... Estamos estudiando varios casos similares, pero es un solo fallecido. Bueno. Doctor, ¿qué es lo que podría haber ocurrido? Por eso mismo estamos en un proceso de investigación para tratar de lucidar qué ha ocurrido. Y cuál es la causa de esta situación. Han intervenido distintos laboratorios especializados que tiene la provincia, del sistema público. Y estamos contando con apoyo nacional, con expertos nacionales, inclusive para poder dilucidar esta situación. ¿El virus es de un mismo sanatorio? ¿O sea en un mismo sanatorio, si es el caso? ¿O se dieron también en otros sanatorios? Y por otra parte, ¿si esto se dio en la terapia de un sanatorio y afectó solamente a médicos? ¿O hay pacientes también que podrían estar afectados? Sí, no sabemos que sea un virus. Tampoco sabemos que sea una bacteria. O sea, por eso las muestras están en proceso de estudio para saber cuál es la causa. Por el momento no podemos asegurar fehacientemente varias cuestiones. Solo sabemos de que el factor que los agrupa sería un establecimiento privado, nada más. Doctor, ¿han tenido síntomas comunes estas personas? Síntomas parecidos, síntomas parecidos. Lo llamativo es que han dado negativo a múltiples estudios y análisis que se ha hecho, ya sea bacteriológicos y virológicos en la provincia. Y por eso que están interviniendo organismos nacionales para poder dilucidar. ¿Qué se puede descartar, por ejemplo? ¿El antivirus se puede descartar? Se descartaron casi todas las situaciones. ¿Todas las conocidas estarían? Todas las conocidas se descartaron. Doctor, ¿a partir de esto se ha prohibido que se siga atendiendo en esa terapia? ¿Se ha suspendido ese sanatorio? ¿Cómo está la situación en este momento? En este momento nosotros hicimos las recomendaciones pertinentes en cuanto a la vigilancia de nuevos casos. O sea, si aparecen nuevos casos y que tomen los recaudos necesarios para que sigan apareciendo nuevos casos. No tenemos más casos, más afectados. ¿Hay algún síntoma concreto recurrente? ¿Puede ser fiebre? ¿Puede ser alguna deshidratación? ¿Algún síntoma concreto que ha tenido...? Son cuadros respiratorios, básicamente. ¿Pero se descarta COVID? Ya se descartó todas las que se hacen en la provincia y las que habitualmente generan este tipo de cuadros. Ya se descartó todas. ¿Cómo es el estado de salud de las otras cinco personas? Dos están en estado ambulatorio, están bien. Tenemos otros tres internados todavía. Doctor, ¿cuándo advierten esta situación? ¿Cuándo les llega a ustedes esta situación? Nosotros nos llegó durante el fin de semana como una notificación de un paciente y luego que se hizo la investigación se relacionó un factor común y encontramos bueno lo que ya se sabe. Y aún nos abocamos a apoyar desde nuestro sector, desde el sector público, con todos los estudios que se puede realizar. Así que se fueron tomando muestras y descartando patología tras patología para dilucidar cuál es la causa de esta situación. El médico fallecido trabajaba allí, había estado en las últimas horas. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que se conoció o desde que se sospechó que estaba con la enfermedad? No se sabe si es virus, bacteria o qué, hasta que lamentablemente ocurrió el deceso. Nosotros ya recibimos el paciente cuando se interna. Se interna en un hospital público. En el hospital público. ¿Toda la gente que estaba en este sanatorio ha sido derivada del hospital público, digamos, en la atención? No, no. Nosotros los recibimos todos pacientes que llegan al sector público por la oferta que tenemos en cuanto a la atención de pacientes. ¿La terapia de este sanatorio sigue abierta, doctor? Yo tengo entendido que sí. Es un establecimiento privado. Tiene sus propias reglamentaciones. ¿Van a seguir de cerca la situación? Nosotros estamos siguiendo de cerca. ¿Podría estar un virus allí en la terapia? ¿Se da esto de los virus intraspotelarios que a veces confluyen en un solo lugar? Podría ser, pero es más complicado de explicar. O sea, si estuviese el virus allí habrían aparecido muchos casos más. No ha sucedido eso. Bueno, entonces se confirma el fallecimiento de un médico. De un médico falleció anoche. ¿Un médico falleció anoche? ¿Jóven? Sí. Es de mayor edad con algunas patologías, unas comorbilidades. Pero descartado COVID entonces. Se ha descartado COVID. Se ha descartado muchísimas patologías habituales. Bueno, ahí está la palabra oficial y clara, con lo cual el doctor Rogelio Cali nos dice, solamente uno. Porque hay versiones que circulan de que serían varios los médicos, por eso mi pregunta al principio. Sin embargo, el doctor nos está confirmando que es un deceso el que hubo. Es, reiteramos, en un sanatorio privado, con algunas situaciones comunes, donde no se puede indicar que se esté ante un nuevo virus, donde no se puede indicar que se esté ante una bacteria. Se está en estudio. Ustedes lo escucharon al doctor recién. Está, inclusive, trabajando la provincia y la nación en conjunto para tratar de dilucidar qué es lo que enfermó. Hay seis casos en estudios, pero lamentablemente hay un fallecimiento, reiteramos, que ocurrió anoche, de un médico que trabajaba justamente en la terapia de este sanatorio privado. Fabián, no sé si el doctor lo dijo, en todo caso, para dejarlo bien en claro. El lugar, el sanatorio donde se dio esto, teniendo en cuenta la alarma que esto genera, está atendiendo, dejó de atender. ¿Se va a dar a conocer cuál es el sanatorio para que la gente decida si va a ir o no? Porque no es una situación común. No, por el momento el sanatorio está siendo monitoreado. Lo que se indica es, a ver, si bien es cierto, los casos han ocurrido en este sanatorio, pero de ser un virus, una bacteria, algo que les hubiera contagiado, en realidad el número sería muy grande. El número son seis y en el lugar donde habría o podría ocurrir esto, tendrían que ser mucho más personas. Habrá que ver si con el transcurrir de las horas se indica cuál es el nombre o no de este sanatorio que sigue atendiendo normalmente. Vamos nosotros a avanzar durante la jornada para ver si es que, este, cómo sigue la situación, ¿no? Fabián, dos cosas para pasar en limpio también. ¿Cuáles son los síntomas que presenta este mal y si han determinado cómo se contagia? A ver, volvemos al doctor Cali, entonces, para pasar en limpio, doctor, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad, que todavía no se sabe si es virus, bacteria o qué? Y segundo, ¿cómo se estaría contagiando? El síntoma principal es la fiebre, dolor muscular y falta de aire. Es como si fuese una gripe o si fuese COVID. De hecho, se estudió estos cuadros inicialmente, a fin de descartar que sea eso. Son los síntomas más comunes en todos los pacientes. Bien. ¿Y esto podría contagiarse, doctor? Es que no sabemos precisamente eso. O sea, si supiésemos cuál virus o bacteria está interviniendo, entonces sabríamos con fea ciencia su grado de peligrosidad. Lo que sí estamos viendo es que no tenemos casos secundarios. Bien. O sea, en el entorno familiar no tenemos más casos. Y estas personas compartieron con las familias el tiempo prolongado. Sí, sí, más o menos. Bien, Fabián. Bueno, ahí no sé si está respondido, Ariel, lo que indicaba. Bueno, lleva algo de tranquilidad, lo último que dijo el doctor, ¿no? Estas personas que cuando ya estaban contagiadas no lo transmitieron, al menos no se tiene noticia que lo hayan transmitido a su círculo íntimo. Exactamente. No, 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 no. Y compartieron un tiempo importante con la familia antes de ser internadas nuevamente en el hospital público. ¿Felicione el centro de salud del médico, doctor? En el hospital del Este. En el hospital del Este. Pero se descarta que esta patología esté en el hospital del Este. Él no trabajaba en el hospital del Este.